Bueno, vamos a presentarles ahora en este amanecer veracruzano para darles los buenos días, la hermosa luna llena que está iluminando el cielo este viernes, viernes 5 de junio. Y bueno, pues ahí están las imágenes de mi estimado Ramón Pacheco en la cámara precisamente desde, es que vamos, desde que lleva, ahorita lleva 15 días de vida esta luna llena, ¿verdad? Pero desde el día 13 ya se veía hermosa, brillante, espectacular, iluminando la noche y bueno, pues ahí está también en el amanecer, esta luna llena de junio, pues precisamente sale a las 8 de la noche con 10 minutos y se esconde a las 7 de la mañana con 29 minutos. Así que la podemos disfrutar todavía en los primeros, en las primeras horas del amanecer con este brillo espectacular al 100% de su brillo. Esta luna llena que se encuentra en Sagitario para todos los que les guste tanto la astronomía como la astrología también. Y aquellos que se preguntaban por qué andaban de buen humor o de mal humor y todos los cambios que puedan haber en las hormonas y en el sentido del ánimo, bueno, pues ahí está la luna llena como siempre provocando sus efectos en cada uno de los seres humanos. Ahí está poderoso satélite, por supuesto, que tiene gran influencia sobre la Tierra y sobre nosotros también. Ahí está hermosa, miren nada más, qué bonita se ve. Hay que apreciar, hay que admirar la naturaleza, las cosas más hermosas de la vida no tienen precio, están ahí a nuestro alcance, a la vista, solamente hay que dejar un poquito la rutina y levantar la vista y ver y asombrarnos, nunca perder la capacidad de asombro. Ahí está luna llena. Y habrá eclipse lunar prelumbral este viernes 5 de junio, buena parte del mundo podrá apreciar el segundo de los cuatro eclipses lunares prelumbrales de este 2020. Tristemente México no entra en ella en la trayectoria de este eclipse, pero usted puede disfrutar de la luna llena, no se preocupe. Será visible en su totalidad desde partes de África, Asia y Australia. También será visible parcialmente en Europa, América del Sur y parte del Pacífico, pero no habrá espectáculo para los habitantes de América del Norte. Habrá que esperar hasta el próximo 5 de julio cuando llegue el tercer eclipse penumbral. Un eclipse penumbral ocurre precisamente cuando la luna cruza por la penumbra de la Tierra. Un efecto provocado por el borde exterior de la sombra de la Tierra y esto hace que parte de la luna parezca un poquito más oscura de lo habitual. A decir verdad es muy difícil apreciar a simple vista la diferencia entre una luna llena ordinaria y un eclipse lunar penumbral. Pero bueno, pues lo importante es que usted lo pueda apreciar y que admire sobre todo lo que el universo nos prepara en nuestra bóveda celeste y que podamos también, como les digo, mantener nuestra capacidad de asombro siempre por lo que la naturaleza y la atmósfera tiene frente a nosotros. ¡Gracias!